Esto está aprobado en general y particular respecto a todos aquellos elementos que no fueron objeto de indicaciones o presión de votaciones separadas. Pisando la línea roja y con tiempo valioso en su contra, el Senado comenzó la votación de la ley corta de las ISAPRES. El proyecto del Ejecutivo se aprobó con 40 votos a favor, uno en contra y una abstención. Una sesión extendida gracias a dos grandes piedras de tope, la mutualización y el reajuste de los precios base de los planes. La mutualización de la deuda consiste en reconocer la existencia de subsidios cruzados al interior del sistema. Insistieron hasta último momento para poder rebajar la deuda de las administradoras privadas de 1.180 millones de dólares a cerca de 450. La metodología de cálculo desencadenaría un reajuste más alto en el caso de que el monto siga siendo importante, argumentaron desde la oposición. Para ello, repondremos una indicación que es relación con la mirada de la mutualización retrospectiva. Pero, ¿cómo equilibrar financieramente a las ISAPRES? El oficialismo dio sus votos para la aprobación en general, pero vuelven a reparar sobre el tope del reajuste. Esto porque fue la propia superintendencia de salud quien presentó un informe que señalaba que esta alza de precios base podría llegar a un 41%. Le hemos pedido al gobierno que coloque un tope, un límite máximo, porque no puede ser peor el remedio que la enfermedad. No puede la gente haber ganado la justicia y después quedar en desmedro por la ley. El Ejecutivo se comprometió a que la ley corta de ISAPRES estuviera lista en mayo de 2024, un mes donde además se vence el plazo que dio la Corte Suprema para dar cumplimiento al fallo de las tablas de factores y comiencen a pagarse los dineros cobrados en exceso a los afiliados. La propuesta que ha hecho el gobierno a nuestro entender da cuenta de una herramienta adecuada para en primer lugar garantizar que se cumple el fallo y adicionalmente garantizar las mejores condiciones para el cumplimiento del fallo para proteger adecuadamente a las personas que son afiliados. La crisis sin duda golpeó a las ISAPRES quienes ya perdieron miles de afiliados, reduciendo su cartera a poco más de 2.700.000 personas cuando antes superaban los 3 millones. Creo que es una solución parche, pero también creo que es una forma en que las ISAPRES se puedan mantener en el tiempo. Al final el sistema estatal no está preparado para recibir a todos los cotizantes de ISAPRES. Tras la aprobación de la ley corta en el Senado, en marzo quienes retoman la discusión son los diputados, quienes una vez más contra el tiempo deberán definir el futuro del sistema, el que según las proyecciones terminará en comisión mixta.